Música Vengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Es también mamá de Dios Vengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Cada día mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá en el cielo viene Si me acuerdo de rezar Tengo en casa a mi mamá Música Pero mis mamás son dos Música En el cielo está la Virgen Música Música Pero mis mamás son dos Música 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 A las dos las busco y las llamo, a las dos las quedo yo, cada día mi hija me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. Ella es María. 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 Y cuando yo estoy solito. Y cuando yo estoy solito. Ella es mi compañía. Ella es María. Qué hermosa es María. Qué hermosa es María. Ella es María. Ella es María. Qué linda es María. Qué hermosa es María. Ella 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 es María. Dü没有 . Yo tengo una madrecita. Yo tengo una madrecita. Yo tengo una madrecita. Que me cuida en noche y día Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida en noche y día Ella es María Ella es María Y linda es María Ella es María Ella es María Y linda es María Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Y cuando yo estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Y linda es María Y hermosa es María Ella es María Ella es María Y linda es María Y hermosa es María Ella es María María Y hermosa es María Y hermosa es María Y hermosa es María Viva la Virgen, nuestra patrona Que en Guatemala tiene su altar Y rey de siempre, triunfal de Cristo En nuestro pueblo noble y real Y rey de siempre, triunfal de Cristo En nuestro pueblo noble y real Siempre seremos los fieles hijos Nuestra abogada siempre será Y con tu ayuda perpetua siempre Derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda perpetua siempre Derrotaremos a Satanás Viva la Virgen, nuestra patrona Intercede Madre de Dios por nuestro país de Guatemala Para que esta pandemia cese Porque tu hijo Jesús fue a vencer Viva la Virgen, nuestra patrona Que en Guatemala tiene su altar Y rey de siempre, triunfal de Cristo De nuestro pueblo noble y real Y rey de siempre, triunfal de Cristo De nuestro pueblo noble y real Y rey de siempre, triunfal de Cristo Siempre seremos los fieles hijos Tal es el grito de nuestra fe Y rey de siempre, triunfal de Cristo Y rey de siempre, triunfal de Cristo Siempre seré Siempre seré